un informe que no es entregado voluntariamente por la empresa a petición de los trabajadores. Allí empieza ya la mala fe por parte de la empresa. Pero no solo queda ahí, sino que, posteriormente, cuando se le entrega a los trabajadores la documentación preceptiva, se dan cuenta de que hay un apartado que es fundamental, porque estamos hablando que el objeto es la externalización, hay un apartado que es fundamental, que no aparece, que es el capítulo relativo a la estimación de costes de la externalización de servicios. Los trabajadores, evidentemente, que da constancia de ello, lo pusieron en comunicación de la empresa, de la inspección, y, lógicamente, hasta que no fue así, la empresa no entregó esa documentación. Y es prueba de la mala fe, de la mala fe existente y reiterada. Pero es que, además, los trabajadores pidieron también que se les facilitara la previsión de ingresos y gastos correspondientes al año 2013, y constan las actas, y tampoco se les entregó. Con ellos podían haber hecho y podían haber realizado unos cálculos y ofertas alternativas fiables, cosa que no se les permitió realizar porque no tenían dicha información. ¿Había una falta de voluntad negociadora por parte de la empresa? Yo creo que ha quedado sumamente claro, y sumamente claro porque, cuando esta parte ha preguntado al señor Prefaci sobre la no recepción del documento, el último de los documentos entregados o propuestas entregadas por los trabajadores, la representación de los trabajadores, en el supuesto último día, y hacer constar que el compañero ha reconocido, y reconoció en ayer, que faltaba un día, faltaba un día para que acabara el plazo. Pero, claro, eran motivos para la aplicación de la ley a gusto de la empresa. Nos ha reconocido el señor Prefaci, y cuando este letrado le ha dicho, oiga, es que en la propuesta esta se está diciendo de una reducción voluntaria de jornada de los trabajadores. Y dice, no, no, es que la empresa no quería eso. La empresa lo que pretendía era la reducción de salarios. Y lo ha dicho textualmente. Ese es el objetivo de la empresa, la reducción de salarios. Señoría, no ninguna otra alternativa como se estaba proponiendo. Oiga, no me despida a ese número importante de trabajadores, manténgamelos, reduzcame usted la jornada, aunque sea. Pero, claro, eso no beneficiaba a la empresa de ninguna forma. El único beneficio para la empresa era la reducción de salarios. Nos preguntaríamos también, señoría, si esa reducción de salarios también afectaría a la dirección de la empresa. Entonces, a mí que en esos términos no estaría la negociación. Hemos dicho que la empresa se negó a recepcionar dicho documento. Y a preguntas también de este letrado, le ha dicho a qué hora acabó la reunión. Y me dice, entre las 20 y las 21 horas. Pues, señoría, en el propio documento se hace constar que son las 21 horas del día 17 de agosto. No está recepcionado. No está recepcionado. No fue recepcionado. Esto, junto con la manifestación del señor Befaci, de que la pretensión de la empresa era única y exclusivamente a la reducción de salarios, sería suficiente para que la falta de la voluntad negociadora de la empresa se diera por negada. A todo ello también, señoría, hay que añadir que si la empresa, un día anterior a que finalizara el plazo, entendió, claro, lógicamente, en beneficio propio, entendió que debería cerrar el periodo de comunicaciones, en este caso de negociaciones, debía de haberlo hecho, como dice la jurisprudencia, fijarlo por escrito y evitar así otra posible vulneración. Como ya dijimos ayer, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 14 de septiembre del 2012 o la del 7 de noviembre del 2012, en recurso 70 del 2012, viene a decir que, si no hay comunicación escrita por parte de la empresa dirigida a los representantes de los trabajadores comunicando la finalización del periodo de consultas, la doctrina entiende que esto es nulo. Pero bueno, otro motivo más por lo que estamos alegando de dicha nulidad. En relación al informe de Pricewaterhouse, añadir simplemente, como ya han dicho los compañeros, suficientemente de él, pero entendemos que nace en una premisa y en un momento de total ilicitud. Y nace así porque, señorías, estaba la ley 7 de 2010, de 31 de marzo, que es la ley general de comunicación audiovisual y que prohibía la externalización de los servicios. Pero es más, posteriormente, ese informe, el segundo de los informes, vuelve a manifestar lo mismo y está en plena ilicitud. Y cuando el Consejo de Administración de la demandada la aprueba en julio del 2012, sigue estando la situación de ilegalidad total. ¿Por qué? Pues porque la ley 6 de 2012, que es la que permite dicha externalización, no fue derogada hasta el 1 de agosto. Y ha sido curioso porque, a preguntar de esta parte, la actual directora, cuando se le ha preguntado por el tema de externalizaciones, sí que ha reconocido que había externalizaciones efectuadas tiempo atrás, es decir, no las que estamos hablando, sino otras anteriores ya se habían efectuado. No estamos de acuerdo con la manifestación que se ha dicho, que dijo la actual directora, ayer en concreto, de que es que había muchos trabajadores que no tenían trabajo, que no venían ni a trabajar. Lo ponemos en duda, pero esta parte se pregunta, bueno, ¿y si puede ser que a lo mejor algún trabajador tuviera menos trabajo que él habitualmente debería tener? ¿Por culpa de estas externalizaciones realizadas a empresas amigas? Dejo en el aire, señoría, tal reflexión. En cuanto a la memoria justificativa del informe de Pricewaterhouse, se basa, como ya hemos dicho, en la externalización. Y la externalización llega un momento en el que dice que los costes de adquisición de contenidos aumentan el incremento de la competencia. Pero esto puede llegar a ocurrir, señoría, con esta fundamentación, que la externalización sea mucho más cara que la producción propia. Y de ahí también se reconoce en el propio informe. Y esperemos que no llegue a ocurrir aquí, en esta televisión, en la nuestra, lo único que ocurrió en la televisión murciana, que al final acabó cerrando por aplicación de esta externalización de manera fortuita. El informe también dice en su página 5 que, en realidad, ni se conocía y ni se conocen actualmente los costes de dicha externalización. La externalización, en principio, se preveyó que sería entre 10 y 12 millones de euros. Y, sin embargo, actualmente, con la poca externalización que se ha efectuado, estamos contando ya con 10 millones más el IVA de gastos. Al que imagino que habría que añadir lo que la señora directora manifestó ayer cuando se le preguntó por la compra de instrumentalización, como pueden ser cámaras y demás, que eran todas ya obsoletas. Pues todo ello, lógicamente, incrementaría el gasto de dicha externalización en tal extremo. Y, insisto, esperemos que no llegue a ocurrir como ocurrió con la televisión de Murcia. También se nos dijo que, claro, es que la audiencia ha bajado muchísimo. Es que teníamos un 25% y nos hemos quedado con un 4%. Y, claro, como consecuencia de ello, los ingresos que había por parte de publicidad se han visto mermados. O sea, diría, vamos a ver, ¿cómo no se va a perder este porcentaje de audiencia cuando todo lo que se está poniendo en televisión, y así se nos ha sido reconocido, desde hace un montón de tiempo, casi casi un año prácticamente, son todo enlatados? Este letrado ya ha visto… Bueno, hay un programa en televisión valenciana que habla sobre la vida de determinados profesionales. Bueno, pues este letrado ya ha visto ya a esa persona, porque es amiga mía en este caso, tres veces ha repetido el programa. Incluso una de ellas me llamó a él. Oye, ¿has visto que me han vuelto a sacar? Es que estamos en el mismo instituto, señoría. Es repetición, repetición y repetición. Lo que sí que tenemos que hacer mención es al informe de sindicatura de cuentas. Pues, como bien han dicho los compañeros que me han precedido la palabra, en el cual se viene diciendo desde un principio que la televisión valenciana, pues evidentemente no ha tenido ninguna ganancia. Pero es que no hay que dejar de lado, señoría, y hay que recordar que la televisión valenciana, en estos momentos, está cumpliendo una función social, una subfunción social muy importante, cual es la divulgación del valenciano y de la cultura valenciana. Y no se le puede pedir, no se le puede exigir en ningún momento que tenga beneficios. En cuanto a los criterios de selección, entendemos, como me han dicho los compañeros que me han precedido también de la palabra, evidentemente han sido aplicados a beneficio, lógicamente, de la empresa. El primero de todos ellos, que no tendría por qué haber sido otro que el principio de mérito y capacitación, decimos que tenía que haber sido este, y no como ha sido, porque en televisión y en la radio no se ha aplicado como primero, bajo la premisa de que, bueno, es que son empresas mercantiles. Oiga, no, vamos a ver, estamos hablando de que se nos reconoció ayer, por parte del compañero letrado de radiotelevisión valenciana, que es un grupo de empresas, y es un grupo de empresas patológico. Además, el compañero, me acuerdo que hizo la definición correcta que la jurisprudencia así establece. Un grupo patológico. Por lo tanto, si para unos trabajadores se aplica unos principios, para otros también tendría que ser los mismos. Es decir, los mismos criterios para todos, puesto que todos son trabajadores de la misma empresa. De hecho, en la documentación que hemos aportado, incluso podrá llegar a ver, su señoría, que hay trabajadores que, estando contratados en el ente, los pasan directamente a otras de las entidades, en este caso a televisión o a radio, pasan luego a otra y, sin embargo, los despide el ente, cuando no están en ese momento ni trabajando en el ente. Es decir, aquí estamos en un fraude entre las empresas que se han intentado salvar, evidentemente, con la definición que el compañero ha hecho muy ajustada. Es decir, es un grupo de empresas y, por lo tanto, la ley nos permite hacer todo lo que queramos hacer con todos sus trabajadores en la misma. En esta parte, que esto no es así. Pero, si estamos hablando de un grupo de empresas, apliquemos todos los mismos criterios para todos los trabajadores del grupo de empresas. Claro está, el problema lo tenía la demandada porque el problema lo tenía con el grupo de los técnicos. Ese es el enorme problema con el que se juntaba. Con lo cual, ahí tenía que buscar una pericia para que pudiera, en cierto modo, tirar al personal que estimara conveniente. Y eso fue el hecho de que la televisión valenciana y la radio no sufrían los mismos criterios inicialmente que el ente. Se nos dijo también ayer que, bueno, que es que estos criterios se nos han dicho muchas cosas, pero nunca se nos ha justificado el porqué de las vulneraciones y demás. Por ejemplo, se nos dijo la titulación. ¿Cómo nos pueden recriminar que podamos pedir una titulación, señoría? Pero si es que en nuestro escrito de demanda ya decimos que la titulación específica para el puesto tampoco es un criterio determinado ni objetivo, dado que resulta discriminatorio para todos aquellos trabajadores que accedieron al puesto con sistemas de acceso que fueron válidos con anteriores convocatorios de oposición, como, por ejemplo, la denominada tercera vía, que permitía presentar a las oposiciones a periodistas que tenían acritados cinco años de experiencia, aunque no contaran con la titulación específica. Hacer constar también, señoría, que es más necesario tener la consideración que, a finales del ochenta, buena parte de los profesionales de periodismo no eran licenciados en ciencias de la información, sino en otras disciplinas, como si entraron en televisión, como derechos económicos, porque en la comunidad valenciana no se implantó la licenciatura específica hasta hace muy poco tiempo. No se puede pretender ahora, en este acto, aplicar la titulación como criterio fundamental, y en este caso están aplicándolo en muchos de ellos en el segundo de los casos, cuando en su día no se aplicó, y más a personas que tienen reconocida experiencia, más de veinticuatro años en plantilla en la casa y no ha habido ningún problema con ellos. Por ello, entendemos que esto y este criterio lo hemos alegado, porque así se nos dijo de contrario. Pero si siguiéramos con todos los criterios –y lo dejo a valoración de sus señorías–, porque en nuestro escrito de demanda vienen todos ellos pormenorizados. Lo que sí que queremos hacer mención es que en cuanto a los criterios se nos ha dicho a preguntas también de este letrado a don Javier Martínez Salcedo que la aplicación y la valemación ha sido en función de la documentación que la empresa le ha aportado. Y, en concreto, así ha sido no preguntas de este letrado, porque lo ha negado, pero a preguntas de letrado de la demanda sí lo ha dicho, y es que aplicaban lo que en las nóminas aparecía. Como verás, señoría, en la documentación que aportamos también queda constancia de que la inmensa mayoría de los trabajadores, la empresa utilizaba un subterfugio, y era, puesto que había una bolsa de trabajo y, para evitarla, tenía que entrar a unos trabajadores a través de unas determinadas categorías, en concreto, como se nos ha reconocido, que no precisaban esto. Y este es el fundamento de que en la empresa haya tanto trabajador en fraude de ley en su contratación y ahora tenga la empresa un grave problema. Se nos ha reconocido también –y esto consta, señoría– en el documento 38 a 89 de esta parte y, como hemos dicho anteriormente, también podrá ver, señoría, en la documentación el trasvase de trabajadores que hemos manifestado que pasaba de una empresa a otra. A preguntar de este letrado también, señoría, se le ha preguntado al anterior director sobre el plan de igualdad. Lo que no cabe duda es que el plan de igualdad se aprobó, estaba a vigor y, en práctica, por la comisión correspondiente. Así lo han dicho todas las personas que han depuesto, excepto a la señora directora, evidentemente. El anterior director nos ha manifestado que cree que no se lo dio a Prater White House porque no se lo pidió. Es que es una actuación fundamental en la empresa, señoría. Es tan fundamental que, debido a las circunstancias ocurridas años atrás, se implantó en el año 2010 de forma urgente. En cuanto a la proporcionalidad de los despidos, tenemos que manifestar, entre otras cosas, ya no solo la desafectación de los llevados a cabo, como se ha dicho anteriormente por los compañeros que hemos recibido la palabra, sino que el propio informe de la Universidad Politécnica dice que, de los 865 técnicos que este es el meollo de la cuestión –por eso decíamos antes lo de los criterios en una empresa sí y en las demás no, en la lente sí y en las demás no. Como estábamos diciendo, de los 865 técnicos solo dice que hacían falta 336, pero es que el propio informe de PWC habla de 80. Es una cuestión que sus señorías también deberán de valorar, porque creo que queda suficientemente patente que el informe es, hasta cierto punto, entiendo vuestra letra, es sumamente erróneo. Pero es que además hay dos afectaciones, hay dos desafectaciones que se producen. Una, por causas operativas, y a ella nos ha dicho el testigo, el señor Rech, cuando le he preguntado, oiga, pero estas desafectaciones que dice usted que son de carácter operativo, ¿cómo se hicieron? ¿Volvieron a ser evaluadas? No, no. Y me ha dicho, son con nombre y apellido. Es decir, eran a dedo. Dijeron, estos señores quedan desafectados. Pero es que lo mismo ocurrió con las personas que tenían cargas familiares. Pongo, evidentemente, no estoy en ninguno de los dos casos recriminando dichas desafectaciones. Ojalá hubieran habido más. Las desafectaciones, en este caso, por cargas familiares, se nos ha dicho por parte de la señora directora que se secaron de las quejas que se habían hecho. Pero es que quejas han habido por parte de muchísimos trabajadores. A preguntar de esta parte se le ha dicho, oiga, pero ustedes no han recibido un montón de demandas donde se dice que hay un montón de errores y hay un montón de desequilibrios. Sí, pero yo no las he leído. Es decir, se reconoce todo ello, pero no las he leído. Simplemente se nos dice que, al parecer, sí que se leyó las quejas de estas personas que tenían cargas familiares. Porque las demás no. Y por qué no, por ejemplo, se ha recogido y se ha reconocido esta mañana por el señor Retsch en nuestra prueba documental, donde aparecen también quejas por las titulaciones. Evidentemente, entendemos que hay un desequilibrio tan profundo, señoría, en esto que, bueno, no cabe más que dictar la nulidad. Pero es que, además, en el procedimiento, a junio del 2013, se despiden a un grupo de trabajadores que, en febrero del mismo año, se les había dicho que no estaban afectados, y sin ninguna razón congruente. En cuanto al tema de la titulación y de la aplicación de la misma, nos remitimos ya también a parte de las manifestaciones realizadas por el señor Prefaci y a los documentos 253 y 309 de nuestro ramo de prueba. Entendemos, como se ha dicho anteriormente por los compañeros, que la medida ha sido totalmente desproporcionada. Y ha sido desproporcionada porque se dice que ahora que con 676 trabajadores…, mire qué bien funciona la televisión. El día nueve, con toda…, y, efectivamente, hay que recalcar el día nueve, es decir, el de la comunidad valenciana. Con todo el esplendor que ello da, se crea una nueva televisión. No, con otra infraestructura, con otras historias. Pero, señoría, ¿a qué coste? Es decir, para que pueda funcionar medianamente la programación desde entonces, no solo estamos diciendo que se siga con los enlatados, que así ha sido, sino que es que, además, se modifican todas las jornadas, se amplían las jornadas, porque no hay personal. Como hubiera dicho el compañero que voy a decir la palabra, hasta en la radio hubo un corte de un montón de horas y nadie se dio cuenta. Pues es que aquí ha pasado lo mismo y ha tenido que intervenir la inspección de trabajo. Si en esta parte, en el informe de la inspección de trabajo, que consta el número 26 al 37 de nuestro ramo de prueba lo recibió la semana pasada, efectivamente no es creíble que la señora directora no haya recibido tal informe y diga que lo desconoce. Pero es que todo ello, el coste social y económico que ha supuesto esto, es decir, esta desproporcionalidad, ha sido, además, que ha habido un ingreso de gastos importante, como es la adquisición de nuevo instrumento, instrumento obsoleto. Ayer, cuando se dijo, y los trabajadores que habían aquí, tu señoría le llamó la atención porque hubo unas risas de fondo, pero es que es así, es que es un material que realmente está totalmente obsoleto, no se puede trabajar bien con él y, sin embargo, gracias a la auténtica profesionalidad de los empleados de la casa, se puede tirar adelante. Solo con esta desafección de los trabajadores, esta misma sala, en el caso de Baerza, ya comunicó y declaró que el despido era nulo. Y no como el compañero ayer manifestó, no, pero es que el caso es distinto. Habían dos direcciones de empresa, el tiempo era… había una edición de empresa, el tiempo era muy próximo, no. El motivo exacto no es ese, dice que el motivo de la nulidad es que, de manera unilateral, sin negociación ni consulta alguna con la comisión negociadora, procedió a extraer del listado precedente, entregado bajo el paraguas de unas premisas fácticas y jurídicas a más de 116 trabajadores. En este caso, señoría, ya no son los últimos trabajadores desafectados que podemos pensar que han pasado por una nueva evaluación. Nos remitimos a los trabajadores que, por cargas sociales y a los otros trabajadores, por circunstancias operativas, fueron desafectados a dedo, con nombres y apellidos. Y esto, lógicamente, no cabe más que estamos en presencia de una discriminación respecto del resto de trabajadores que inicialmente fueron despedidos antes de este periodo e incluso de los posteriores, porque tampoco se les ha dejado la oportunidad de ocupar esos puestos, dado que tenían, como se nos ha dicho por el señor Prefaci, tenían nombres y apellidos. También hemos acreditado, y así consta en la documentación el informe pericial que esta parte ha aportado y ha habido oportunidad de ratificarlo y explicarlo, que ha habido una serie de vulneraciones importantes respecto de la igualdad en la empresa. El sector madres ha sido totalmente machacado. El área de continuidad, señoría, ya nos ha dicho el atestigo, un ochenta y tantos por ciento de madres han sido todas despedidas. Pero es que incluso en el documento 164, aportado al ramo de nuestra prueba, consta un despido de una trabajadora. ¿Y cuál es el motivo? Pues el motivo exacto y, según consta, es excedencia por cuidado de hijo. Mayor vulneración no puede haber. También se nos ha dicho que se ha seguido discriminado también a las madres, porque en muchos de ellos, de los casos, se les pone en su indemnización, se les ha tratado como contratos a tiempo parcial, cuando no es así. Está claro que la jurisprudencia –y no tengo por qué mencionar, pues ya lo saben–, a modo de información, para el que no lo sepa, dice que en estos casos debe contemplarse la totalidad de la jornada, es decir, la base de cotización íntegra y no cómo se ha hecho por parte de la empresa. Se le ha notificado la empresa como se declararon la testifical y no se ha hecho ni caso. Otro punto de discriminación y que entendemos que es sumamente importante es el tema de las bajas médicas. Bajas médicas de IT que tienen consecuencia en un embarazo. Estas bajas médicas son exclusivas de las mujeres. Y no estamos hablando de embarazo de riesgo, sino un embarazo. Es decir, en los últimos periodos normalmente las mujeres tienen desarreglos, tienen problemas, sean de cualquier tipo, lumbagos, lo que fuera. Pero todos ellos tienen su origen en el embarazo. Y esto ha sido excluido de los criterios, y en concreto del tercero de los criterios. Pero es que aún, aún incluso obviando el informe pericial aportado por esta parte, está la documentación que la acompaña. Y la documentación es una realidad, señoría. Y ha quedado acreditado que esa documentación se la han facilitado las propias afectadas, las propias trabajadoras que las han aportado para la emisión de dicho informe, porque la empresa en todo momento se ha negado a aportar documentación ninguna. Es más, volvamos a otra de las incidencias. El plan de recolocación externa de la empresa. En el documento 251 y 252 queda acreditado, señoría, que la empresa de recolocación no está llevando a cabo su trabajo. Es otra medida de incumplimiento. Pero, además, guiándonos de las palabras del compañero, dado que dijo, y así es, estamos en presencia de un grupo patológico, en este caso de las empresas. La jurisprudencia viene a decir, y en concreto la de la Audiencia Nacional, sentencia 26 del 4 del 2013, en recurso 29 del 2013, que cuando se produce, en este caso, un procedimiento de este tipo, cuando hay varias empresas que forman un grupo, lo que no se puede hacer es hacer un estudio, como se ha ocurrido en este presente caso, y en aquel caso eran tres empresas también como en este, lo que no se puede hacer es un estudio en conjunto de la valoración económica en bloque, ni en sus propias reuniones abarcar a las tres como si una fuera, y luego, lógicamente, hacer tres actas distintas. En el presente caso, señoría, y como también viene diciendo dicha sentencia, lo que no se puede hacer es lo que se ha hecho decir, proceder a los despidos por fases y por empresas. Ha quedado acreditado que el ente empezó en diciembre del 2012. Posteriormente, en enero y febrero, empezó la radio y luego ya, por último, empezó la tele. Este es el mismo caso de esta sentencia que hemos dicho de la Audiencia Nacional. Y en esta sentencia de la Audiencia Nacional se dice que se queda al principio de buena fe, y esto supone una anunidad completa. Ayer se nos manifestó que, por parte, en este caso, de la directora, que actualmente, claro, es que en este caso los directivos sí que están cumpliendo el plan de igualdad. Es que somos la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Señoría, si es que no es eso. Estamos hablando del núcleo productivo de la empresa. Estamos hablando del núcleo productivo de la empresa. El que la directiva tenga o no un porcentaje equilibrado… Esto simplemente es un golpe de efecto cara a la gente para dar cumplimiento a lo que el plan de igualdad establece. Pero, en este caso, no se ha cumplido. No se ha cumplido porque, por ejemplo, como estábamos comentando antes, ya ha dicho la testigo. Hay departamentos que han sido auténticamente masacrados. También se nos dijo ayer que en Antena 3 y Tele 5, fíjate, tienen menos trabajadores que en Televisión Valenciana. Pero es que, señoría, Antena 3 y Tele 5 está totalmente externalizada. Si contamos con el personal externo de ambas para proceder a sus recursos naturales, estamos hablando de que hay más de cuatro mil trabajadores entre ambas. Y no se nos puede pretender, con demagogia, ahora decir que es que está sobredimensionada la televisión. Por ello, señoría, entendemos que, dado que la causa económica que es la que se nos ha legado, dadas las circunstancias de las demandadas y que las mismas cumplen una función social, y entendemos que muy y muy importante, como hemos dicho anteriormente, que la divulgación de la cultura valenciana y del idioma valenciano no sirve de causa, en este caso, la alegación de contrario y la que fomenta al despido de los trabajadores. Por ello, nos invitamos a editar una sentencia estimatoria. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señoras y señores. SEÑOR PRESIDENTE. Hola, señoría, señoría. Nos oponemos a las demandas formuladas de contrario y vamos a solicitar tras las conclusiones. Y desde el espacio, mira, yo y también, ya los amigos, Por ello, las freedoms al RESPONSE TOGELES,